Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestra serie favorita. Y hoy toca hablar, pues como no podía ser de otra manera, de este bombazo que nos ha llegado a principios de septiembre, La Casa de Papel, en concreto el volumen 1 de la parte 5 de la temporada 2, supuestamente, que eso no se sabe. Pero bueno, sí, estos nuevos 5 episodios de La Casa de Papel que prometían ser muy bélicos y ahora hablaremos de todo eso, como siempre lo haremos primero sin spoiler y luego ya pasaremos a la parte con spoiler, lo avisaremos, pero bueno, entendemos que siendo una quinta temporada, la gente que esté escuchándonos, más o menos la mayoría habrán visto estos episodios y no tendrán miedo de spoiler, pero por si acaso lo avisaremos. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompaña para hablar de esta serie Beatriz Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues nada, deseando comentar La Casa de Papel contigo. A ver qué te ha parecido. Cuéntame cómo la viste, ¿la viste del tirón? ¿Te la has dosificado? No, 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 dosificado, no, no. Me la he visto, me la vi en un día, básicamente. No me la vi toda seguida, pero me vi, pues eso, de esto que vas una hora por medio que no ves la serie y luego te la vuelves a poner, pero vamos, me la vi en nada, o sea, no podía parar, era adictiva. La verdad es que es una temporada muy cortita, son cinco episodios y yo sí que me la vi en un fin de semana y aún así sufrí los spoilers. Luego hablaremos de eso cuando lleguemos a la parte sin spoilers, pero voy a levantar el puño muy enfadado por culpa de algunos medios españoles que comentaron cierta cosa. En fin, la temporada más bélica nos prometían, lo dijeron Alex Pina y Esther Martín de Lobato, que son los creadores de esta serie y, bueno, pues al final han llevado hasta un punto de complicación y de acorralamiento a los protagonistas y los ponían más si cabe contra la cuerda en una batalla que, bueno, que parece que es a todo o nada. ¿Tú cómo has visto esta parte más bélica? ¿Te ha gustado o te resulta un poco pesada? ¿Cómo lo vives tú, Efea? Pues tengo sentimientos encontrados porque, por una parte, la parte bélica a nivel técnico, o sea, no se puede dudar que es increíble y que es maravillosa, está muy bien hecha y han apostado mucho por eso, pero para mí personalmente la parte bélica me agobio un poco, pero porque como mucho ruido, es algo como muy estresante, obviamente, porque están en un momento que no es bueno para ellos y yo me agobio, pero, o sea, a nivel personal, pero entiendo que a la gente que le gusta el género bélico la casa de papeles, vamos, la tienen que tener en un altar porque la verdad es que está muy bien y eso es indudable, vamos. Yo entiendo totalmente lo que dices, de hecho me ha pasado con muchas otras series, yo no soy especialmente fan de las batallas, incluso me lo llevaría, por ejemplo, a Juego de Tronos. Yo un episodio como La Batalla de los Bastardos pues lo disfrutaba mucho, pero tenía siempre como esa sensación de que a nivel narrativo es como el avance en la historia es se pelean y entonces se pelean y uno gana y otro pierde, se muere o no se muere, pero bueno, es como, vale, es más un despliegue visual como tú dices y en ese sentido sí que ha sido apagüillante y ha sido maravillosa la temporada y ahí no hay peros que ponerle, luego hablaremos de otros peros que a lo mejor sí que se le pueden poner. Bueno, entre ellos yo creo que la temporada va de menos a más, sobre todo porque el primer episodio también, fíjate que yo me vi, Netflix publicó en YouTube una especie de resumen de la cuarta temporada y más o menos te refrescaba las tramas, pero aún así yo en el primer episodio estaba como y este estaba aquí, este estaba aliado, como que ese primer episodio me parece como demasiado de reubicarte, pero que está bien hecho, o sea, está bien logrado, pero creo que luego ya conforme va entrando en harina en esta temporada va creciendo. ¿Tú también tuviste esta sensación? Totalmente, totalmente, porque de hecho los dos primeros tenía la sensación de que no estaba pasando nada, como tú dices, el primer capítulo es muy de ponerte en contexto de estos vienen de aquí, ha pasado esto y ahora están en esta situación y va a pasar esto que todavía no estamos viendo. Entonces los dos primeros capítulos me daba la sensación de que sí, que era la casa de papel, pero que realmente faltaba un poco de chicha y luego ya sí que va avanzando y el 4 y el 5 ya es la casa de papel puro y duro y vamos, va de menos a más, por supuesto. Y nada, el 4 y el 5 para mí han sido los mejores, no voy a hacer spoilers obviamente, pero han sido los mejores por eso mismo, porque iba de tan chiquitito, tan chiquitito, de repente a que fuera se convirtiera en eso. Pero bueno, está bien que sea así y que no sea al revés, porque si fuera al revés y vas con todo en los primeros capítulos y luego en el final afloja, pues te quedas un poco con una sensación de bueno, vale. Pero para mí ha sido totalmente lo contrario. Sí, yo creo que es un poco marca de la casa, de la casa de papel, esto de ir avanzando y echando el freno y parar y decir, bueno, vamos a reservarnos esto para más adelante, vamos a meter un despiste por aquí, vamos a hacer un rodeo hasta llegar a un punto. Lo bueno que tiene esta temporada respecto, por ejemplo, al anterior, es que el fin de fiesta sí es muy gordo. Entonces te compensa ese desaceleramiento que hace durante un tiempo, porque luego el sabor final que te queda es muy grande. Yo creo que el cliffhanger de la temporada anterior o el final del último episodio de la temporada anterior no fue tan potente y eso ayudó mucho a que la gente tuviese esa sensación de una temporada de interludio o de relleno, de estirar el chicle, que se le criticó mucho en ese sentido. Yo creo que el bombazo final ayuda a que toda esa parte intermedia de la temporada o esos momentos en los que para el ritmo, bueno, pues que en el final no te queden con esa nota negativa. Sí que creo que, bueno, llegado a este punto, o sea, no podemos valorar la casa de papel como algo totalmente ajeno a su propia historia. Es decir, todo lo malo que ha tenido la casa de papel o todos los vicios o todas las cosas criticables siguen estando, pero quien esté viendo la quinta temporada pues o es masoquista o sabía lo que venía. ¿Para ti qué es lo negativo y qué es lo positivo de la casa de papel? A ver, lo positivo sobre todo es la parte de acción que le meten y cómo lo van cubriendo también con la parte emocional. En plan, que vamos, que están en una guerra pero de repente se paran y se ponen a decirse cosas bonitas. Entonces, claro, al final esa parte de emoción y también los flashbacks que nos permiten conocer más a los personajes en profundidad y de dónde vienen y tal, eso nos permite también empatizar con ellos. Y para mí esos son los dos puntos fuertes que tiene la serie, cómo se combinan una cosa con la otra. Y es que, como ya decía, la parte de acción para mí es brutal y sobre todo en esta temporada que es que han ido con todo. Y lo negativo, ¿hay algo que te haga arquear las cejas cuando estás viendo la casa de papel o que digas, madre mía, chicos? A ver, se le va mucho. Yo creo que aquí coincidimos en ciertas frases que hace como para dar el titular. En plan, para que la gente se quede con esa frase y la comente en redes sociales. Ya lo hicieron en otras temporadas con, creo que era Maserati o de Río y Tokio o algo así. Que eso fue muy comentado, incluso es que lo utilizaba Netflix para dar publicidad de la serie. Entonces, creo que ahí sigo manteniendo esos errores que, bueno, pues, es como que me saca por complemento. Es como que estoy viendo la serie y de repente oigo alguna frase de ese tipo y digo, vale, vale, que siga la siguiente escena. Porque, pero bueno, es que eso es lo que tú dices. Al final sabemos a lo que venimos. O sea, la casa de papel es así y sigue siendo así. Y no creo que ahora en esta primera parte hemos visto que sigue así y no creo que la siguiente deje de hacer eso. O sea que, bueno, pues es algo que tenemos que asumir y ya está. Sí, pero creo que lo has explicado tú muy bien que la parte, digamos, negativa y la positiva están bastante conectadas. Porque esa forma de meterse en conocer más a los personajes es lo que le ayuda a que a ti te importen y empatices con ellos. Y la gente se identifique tanto con Denver o con Tokio o con el profesor y se vuelvan locos con ellos. Pero es verdad que a veces son muy ridículos en los diálogos esas frases de Paulo Coelho que sacan y esa situación. Y de repente estamos en mitad de un tiroteo y me voy a hablar de cuando yo tenía ocho años, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay veces que llega a ser un poco paródico de sí mismo. Pero bueno, sí que es lo que decimos. Hay que perdonárselo y hay que entender que la serie es así, esa es su fórmula. Y bueno, ha conquistado el mundo con esa fórmula, así que tampoco vamos a ser nosotros lo que la echemos por tierra. Creo que no podemos hablar más de La Casa de Papel sin entrar ya en harina. Así que vamos a escuchar la sintonía de la serie y pasamos a la parte con spoiler. Pues ahora sí, ya sabéis que si habéis llegado a este punto vamos a destripar el volumen 1 de la quinta temporada de La Casa de Papel. Los cinco nuevos episodios que se publicaron hace unos días en Netflix y que son el preludio del colofón final de la serie. Supuestamente para siempre lo veremos y de hecho vamos a comentar si nos gustaría que hubiese algún spin-off o alguna continuación. Pero antes hablemos de esta guerra. Bea, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado, lo que menos de toda esta parte bélica? No sé si hay alguna escena en concreto o algo que te ha llamado la atención. Pues tengo que decir, lo que menos me ha gustado es, porque de verdad que me generó mucha ansiedad, la parte en la que los rehenes se rebelan y van contra la banda. A mí eso fue como, madre mía, ya bastante tienen los chiquillos, como para que ahora los rehenes se pongan aquí a pegar tiros. Yo estaba muy estresada. Pero bueno, la parte que me gustó ya fue cuando entró el ejército, que creo que es lo que hace que esta parte no entre en el bucle de las anteriores y que haya avanzado de cierta manera. Porque claro, ellos están ahí encerrados y o bien lo que pasa es que los rehenes se rebelan y pasa entre ellos ahí dentro o entre la banda los miembros se rebelan. O sea, pero no podía pasar nada más porque estaban ahí encerrados. Pero claro, ahora han ido un paso más allá y al meter al ejército en el Banco de España, creo que es un punto a favor porque le ha permitido avanzar. Y luego, claro, la guerra es mucho más espectacular porque ya vamos a darlo todo, o sea, esto ya se está acercando al final y vamos ya a muerte. ¿Alguna escena que me haya impactado más? Es que del 4 y del 5 en general me han impactado mucho esos 2 capítulos. No sabría decirte así ninguna, o sea, es que en general me ha gustado. A lo mejor cuando ya se meten y comienzan a hacer las explosiones dentro, entre unos y otros, pero bueno, no sé si destacaría alguna en concreto. A mí me resulta, me gusta bastante esta banda de militares, pero me resultó los personajes quizá demasiado cliché o demasiado arquetipo y hay una escena en concreto que me hizo soltar una carcajada que es cuando se están pintando las pinturas de guerra como en plan, vamos aquí, era como a ver. Pero bueno, al final forma un poco parte de toda esta división sin creerse que comentamos de la casa de papel y luego sí que me gustó cuando Gandía va por libre y eso provoca que se carguen a uno de los compañeros y entonces la chica, que no recuerdo el nombre, cómo se llama esta chica del pelo rubio, se encara con él. Pero luego en el lado negativo la que más me chirrió fue la paliza antifascista de Gandía, ese momento de liberamos a Gandía solamente para darnos hostias cuando se las puede dar sin liberarle y bueno, entiendo hacia dónde quiere llevar y tal, pero sí que me parecía que por un lado, y además lo comentaba Javi de cartelera, que bueno, que en esta temporada han querido ser más explícitos en decir que la casa de papel o los Dalís de la casa de papel son antifascistas y de hecho hay como un diálogo de porque somos los maricones, somos los trans, somos los inmigrantes, pero luego, como tú decías, en contraste a eso hay una frase un poco más cringe y un poco más que dice esto lo ha escrito alguien un poco capasillo y yo creo que la paliza esa antifascista de Gandía un poco representación de todo esto. Sí, porque yo creo que quieren ir, quieren marcar muy bien que son antifascistas, pero luego lo que yo comentaba, yo creo que las frases son más para que se comenten y madre mía, mira lo que han dicho la casa de papel, me la voy a poner en mi biografía de Twitter o de Instagram, ¿sabes? En plan, es más de ese tipo, desde ahí pues bueno, pero es que lo llevan haciendo desde el principio. Y yo respecto a la paliza de Gandía, bueno, es que me pareció muy gratuita, me pareció y sobre todo es que encima es en el momento en el que Lisboa, Tokio y Estocolmo van a hablar con el coronel Tamayo, están ahí, que han cogido al profesor, que están solas, que están intentando buscar una solución y mientras que ellas están hablando pacíficamente, llegan los machitos y dicen, venga, que yo ahora, claro, ahora porque me apetece te voy a pegar, pero no te voy a pegar en plan humillante, no, no, te voy a soltar y nos vamos a pegar aquí, a ver quién gana, o sea, me pareció muy gratuito y creo que es como un puente a, bueno, no está pasando nada o estamos presentando lo que va a pasar, pero no está pasando nada de acción, entonces vamos a meter esto aquí y ya entre medias de cuando entre el ejército ya, que empieza lo bueno, vamos a meter esta paliza para que la gente se quede contenta y no nos diga nada, pero bueno, me pareció muy gratuito y sí que eso es, yo creo que es lo que menos me ha gustado de esta parte bélica, en plan, de acción. Lo sentí como tú lo dices, o sea, yo me estaba imaginando la pizarra del mapa de trama y decir, tenemos una escena de acción en el 4, una en el 5, una en el 3, pero nos falta una en el 2, así que vamos a meter esta y vamos a poner en un post-it la paliza de Gandía y la vamos a pegar aquí, entonces está ahí un poco pegote, pero bueno. Otra trama que a mí sí que me ha gustado mucho es la trama de Copenhague, Copenhague no es un personaje, sino una ciudad real, que es una trama flashback en la que vemos como Berlín, ese personaje tan cuestionable y tan repulsivo, por otra parte, pues desarrolló un plan que consistía en dar un golpe de rollo guante blanco, ladrón de guante blanco, con Tatiana, estaba también por ahí Marsella, estaba también Bogotá, antes de llamarse Marsella y Bogotá tenían otro nombre, y estaba su hijo, que es el personaje que interpreta Patrick Criado, que es un personaje nuevo de esta temporada, y bueno, ¿qué te ha parecido esta trama, todo el robo, etcétera? Pues la verdad es que me ha encantado, o sea, te diría que ha sido como un soplo de aire fresco cuando estaban los otros peleándose y yo tenía mucha ansiedad, de repente me llevaban ahí y decía, ay, era como un lugar feliz. La verdad es que me ha gustado mucho y el personaje de Patrick Criado me parece que está muy bien incluido, en plan, que hace algo, no como otro personaje que luego hablaremos de él, que bueno, ya la gente a lo mejor se imagina quién es, pero creo que está muy bien incluido y la trama del robo y tal me parece muy interesante y que está muy bien desarrollada y como que creo que el punto a favor es que tienen X tiempo para contar eso, entonces no se va por las ramas, va directamente, va contando pequeñas cosas y de repente el robo. Entonces creo que ahí acierto bastante y a mí me ha gustado mucho. Para mí, o sea, yo la estaba viendo y estaba diciendo, es que esto es Lupin, mejor hecho que Lupin, me daba esa sensación de, pues un poco Tintín también, que es lo que quiere ser Lupin, al fin y al cabo, esa serie de aventura divertida, pero hasta cierto punto relajada, que no es densa y que, como tú dices, contrastaba muy bien con toda la parte del banco y creo que también ha sido como una forma de equilibrar y de volver a la esencia de la Casa de Papel, mientras hemos llevado a la Casa de Papel a otra cosa, que es una serie bélica, que ya no es una serie sobre un robo como era en la primera temporada y sobre planes superpensados que luego salen al dedillo, pues creo que esto ha sido como compensar la parte bélica con esta esencia como de la primera Casa de Papel, me ha gustado muchísimo. Sí que creo que queda la trama inconclusa, a diferencia de otras tamas que sí que se cierran más. Bueno, pues al final lo que consigue Berlín es meter a su hijo y como solidificar ese grupo de cara a futuros atracos y ya como que se forma esa banda, pero luego hay una trama, también flashback, más hacia adelante, que es cuando el profesor y Berlín están reclutando Tokio, que ahí en un diálogo muy pequeñito Berlín dice que ha pasado por la cárcel, entonces entendemos que después de lo de la trama de Copenhague pasará algo por lo que Berlín vaya a la cárcel y que estará relacionado con ese equipo. También vemos miraditas sabrosonas entre Tatiana y el hijo de Berlín. ¿Tú qué crees que puede pasar aquí? ¿Tiene alguna teoría por ahí? A ver, yo creo que sí que lo van a desarrollar en la siguiente parte y yo creo que se va a explicar todo y se va a cerrar. A ver, pues yo lo que pienso es lo evidente, yo creo que el personaje de Patriz Criado se va a liar con Tatiana porque vamos, es que es lo que tú dices, las miraditas sobre todo cuando ya terminan el atraco y tal, el robo, esas miraditas y luego cuando Berlín le dice que no le mire o que si le gusta a su mujer y tal, entonces ahí como algo va a pasar. Dice una frase todavía mucho más creepy que es, ni siquiera sacarle brillo a los muslos de Tatiana que es como, uff, esta frase es uff, hasta para Berlín. Sí, 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 sí. Bueno, es que no quería ni mencionarla porque me ha parecido horrible, horrible, horrible en plan, ¿pero por qué, por qué? Pero bueno, sí, yo creo que algo así va a pasar, yo qué sé, a lo mejor es que van a hacer otro robo y de repente Berlín descubre que ellos dos están liados y se lian muchísimo y les sale mal, entonces Berlín va a la cárcel. Bueno, yo creo que por ahí era la cosa, pero espero que lo desarrollen bien en la última parte y que se quede cerrado. A mí me gustaría que lo desarrollasen bien, pero yo lanzo la idea, por si no están escuchando los guionistas de la casa de café, y aquí hay un spin-off. Ojalá no con Berlín, porque de verdad es una persona que me da demasiado, entiendo el carisma que tiene, pero al final es un señor totalmente deleznable, pero tirar por Patriz Criado con alguno de esos miembros del equipo o que haga otro equipo, pero que tenga este tono, como decíamos, más de aventurinchi, más lo que quiere ser Lupin, yo creo que funcionaría muy bien. Pero de esto quiero hablar otra cosa, que son las teorías sobre Tatiana. Bueno. Desde que apareció Diana Gómez en la serie, que apareció por cierto antes de que la conocísemos en Valeria, era como un poco yo creo presentación de Netflix de esta actriz va a ser la protagonista de otra serie. Bueno, pues todo el mundo empezó a conjeturar que si era una chica con el pelo pelirrojo y un flequillo, pues que se parecía un poco también al look de Alicia Sierra y entonces por eso empezaron a conjeturar, si no sería Tatiana, Alicia de Mayor, otra gente piensa que podría ser Almana y de hecho Netflix ha utilizado frases de fans para la promoción en carteles de la Casa de Papel y uno de los carteles causados era eso, la pregunta de si son hermanas Tatiana y Alicia, que ya que la use Netflix un cartel, digo, pues entonces no va a ser. Echa para atrás. Pues bueno, yo tengo que decir que yo no sé en qué mundo me metí cuando apareció Tatiana y todas estas teorías porque yo no me enteré de nada, yo estaba felizmente viendo la serie y digo, bueno, bueno. Pero yo pienso que, o sea, en mi cabeza pienso, no pueden ser la misma persona, pero porque físicamente la veo tan diferente, a ver si que es verdad que tienen el flequillo, son pelirrojas que es que bueno, como vale, es como si le ponen gafas de antes y después, bueno. Pero la veo tan diferente que no me da para pensar que son la misma persona, aunque sí que tendría sentido, porque si ya no, o sea, con esta trama que nos han presentado y que estábamos hablando de la de Patris Criado y tal, tendría sentido que si ha pasado algo que nos van a mostrar en el siguiente volumen, intuyo, que al final sea Alicia. O sea, yo creo que sí que tendrá que estar relacionado, pero no sé por qué pienso que son hermanas o primas o bueno, pero la misma persona no sé por qué me está para atrás, pero yo creo que por eso, porque como conozco también a las actrices, las veo tan diferentes, digo, no puede ser, no puede ser que ella de repente sea Alicia, no sé, ¿tú qué opinas? A mí me pega mucho y por el tipo de series que hacen los creadores y por el tipo de series que en la Casa de Papel me pega mucho, que todo esto que nos están contando de la trama de Berlín, del pasado, de Tatiana, etcétera, sea pues esa justificación de por qué Alicia está yendo como las locas contra la banda y que no va a parar hasta destruir a la banda, como que eso sea su motivación como personaje. También es cierto que, si fuese así, si fuese cierto que Tatiana es Alicia, los fans lo destriparon desde el principio, lo pillaron al vuelo, entonces como los guionistas han tenido tiempo para hacer, o sea, ha pasado, o sea, no es que estuviese todo grabado, sino que desde que la gente destripó eso, hasta que han rodado la última temporada, han tenido tiempo, es posible que hayan reconstruido el relato de alguna manera para que tenga un hitito un poco más sorprendente. Sí que espero que a lo mejor haya un asa ahí bajo la manga, pero a mí es que me pega todo porque es lo típico de, bueno, le ponemos las mismas gafas cuando tenía ocho años que cuando tenía cuarenta. Total, y es la misma persona, ya está. No sé, veré, ponemos la versión así. Ahí tiene que haber algo porque evidentemente es una trama que justo en la recta final de la serie roba muchos minutos, entonces tiene que tener esa importancia. Así que, bueno, lo veremos. A ver qué nos dice también la gente, que nos pongan comentarios y que nos pongan sus teorías. Hablando de Alicia, ¿qué te ha parecido su trama? Porque la dejamos. El gran cliffhanger era, bueno, ese disparo si disparaba al profesor o no, que al final sí que le dispara, pero en el pie, rápidamente, él se recupera de ese disparo como si esto fuese skyrojo. Pero lo que yo quería comentar contigo es el hecho de que, bueno, el parto hace que o deje de ser mala o por lo menos pare un tiempo. ¿Tú crees que ya se la ha pasado a ella o crees que va a volver a bichear? Yo creo que va a volver. A ver, espero que vuelva porque me hacía mucha gracia porque era de repente la mala malísima y te hago de todo y de repente se ha convirtió esto en una tortura para el profesor. Y a ver, entiendo que un parto nos va a estar de repente pegando saltos, o sea, no entiendo. Y entonces como que se calma mucho de repente, pero luego me hacía gracia porque cuando el profesor vuelve y vuelve a hablar con los de la banda y tal, como que ella lo miraba como con admiración, en plan, oye, este hombre, qué listo es. Y yo decía, pero ya se te ha olvidado, ya se te ha olvidado lo que has venido aquí, se te ha olvidado. Digo, ya has tenido a tu hija y ya se ha quedado tranquila. O sea, pero sí que es verdad que luego está la escena en la que se mete la tijera en la manga y yo creo que se ha calmado un poco, pero como para que ellos también se confíen y luego en el siguiente volumen como que va a volver a, bueno, ya está, ya has hecho tu teatrillo, ahora me toca a mí. Yo creo que sí, vamos, espero. O a lo mejor también puede ser que de repente se une a la banda, porque como también la tienen pillada por el otro lado, a lo mejor dice, pues venga, vamos, yo me uno a vosotros. Yo que sé, todo puede pasar. Sí, porque hay un momento en el que ella, o sea, el profesor razona el hecho de que ella está mejor de su lado, porque al final todos los policías han puesto a la opinión pública contra de Alice y la han pintado como lo peor y él razona que, bueno, que a lo mejor nosotros podemos ser quienes la vemos tu imagen y ella parece estar de acuerdo, pero es cierto que esa escena de cuando se guarda las tijeras, pues dice, bueno, trigo limpio tampoco es, pero bueno, yo creo que sí que el parto, yo fíjate que esto no me lo esperaba, a pesar de que cuando sucede dices, vale, era muy obvio porque estaba embarazada, era por un golpe de efecto. Yo pensaba que era más una forma de construir al personaje esa dualidad de que nunca te esperas que una embarazada sea una hija de puta de ese nivel y como que te crea una dimensión nueva del personaje y me gustaba, pero luego cuando sucede dices, vale, este era un truco que tenía ahí preparado, pero sí que yo creo que también Alicia volverá, aunque a mí sí que me gusta. ¿Tú crees que, o sea, a ti te gustaría que fuese parte de la banda al final? ¿Por qué no? Es que en Aya Nimri siempre me pega de mala, entonces haga de mala de un lado o de mala del otro lado, me parece bien. Sí, estaría guay, a lo mejor podría ser, no lo sé, todo puede pasar, es que como luego seguro que le da un giro y no me lo espero y digo, ay, pero puede pasar, tanto que a lo mejor de repente se le va la cabeza y vuelve contra el profesor y el profesor le vuelve a comer la cabeza y le dice, no, porque tal, porque con nosotros está mejor y la otra dice, bueno, pues vale, me voy a quedar en la estabilidad de tener a mi hija tranquila y me voy a ir con vosotros y ya está. No lo sé, no lo sé. Hablábamos antes de cómo, pues eso, entre medio de un tiroteo paran toda la acción para hablar de la vida, etcétera, y uno de los momentos, de las tramas que me han parado en esta ocasión en la acción ha sido este triángulo amoroso que se han sacado de la manga entre Estocolmo y Denver, que estaba muy bien hasta que dejaron de estarlo, y ahora Manila, pues que dice que está enamorada desde siempre de su Denver. ¿Qué te parece? ¿Con quién vas? ¿Vas con Estocolmo? ¿Con Manila? ¿Te está gustando esto? ¿O es un culebrón que no podemos soportar? A ver, yo cuando le dice por primera vez a Denver arriba que siempre está enamorada de él y tal, digo, ay, qué mona que está ahí, que bueno, que está en la terraza, que se están apuntando, no sé cuánto, del ejército y piensa que va a morir, qué bonita que se ha declarado, tal. Pero luego me puso muy nerviosa cuando están abajo, que tienen al ejército ahí al lado, que están a punto de morir, bueno, de repente se para todo y vuelven a hablar del tema, de que sí, que estoy enamorada de ti. Digo, vamos a ver, centraos en lo que estoy... Ahí me puso un poco nerviosa, entonces fue como, esto es más el culebrón que otra cosa. Pero no sé con quién voy, es que no... Yo creo que lo que van a hacer en la siguiente parte es que esto también está muy relacionado con Arturito y tal, que Estocolmo se va a dar cuenta de que, porque se ha quedado trastornadísima después de lo de Arturito. Entonces yo creo que Arturito no se va a morir, porque ese personaje no puede morir nunca, o sea, es una cosa ahí, es como una mosca. Sí, sí, como una mosca que trata la oreja todo el rato, todo el rato. Entonces yo creo que no se va a morir, pero va a dejar muy trastocada a Estocolmo, entonces Estocolmo se va a dar cuenta de que con Denver las cosas no están bien y tal, y a lo mejor Denver dice, ah, pues mira, Manila ha estado ahí toda mi vida, yo que sé, a lo mejor de repente surge el amor. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, de ahí a lo que pase ya. Yo la verdad es que voy a reconocer que a Manila no lo soporto, primero porque veo todo el rato a Magui en la guerra, especialmente en la escena que tú comentabas del ático, me parecía que la encuesta estaba haciendo de Magui, de, ah, yo estoy aquí en la guerra, estoy muy nerviosa. Y luego la escena esta que tiene sobre los referentes trans, etc., que me parece que es un pegote absoluto porque es un diálogo muy obvio y muy burdo, pero que está bien que esté en una ficción, pero que me parece carente de sentido cuando lo hizo una actriz, o sea, decir, yo es que nunca he tenido referente en televisión de personas trans y que lo dijo una actriz, es como, mira, chicos, lo habéis intentado, pero se ha salido... Deja de tener sentido el... Sí, no importa. Y en general Manila es que me parece un personaje que no... que entra muy tarde, es cierto, y entonces ya estaba todo muy cuajado, pero me parece que intenta aquí dislocar un poco la relación, que yo creo que es una relación a la que se le tiene mucho cariño y que tiene al final que tener sentido y que triunfar, si no se mueren, por supuesto. Entonces, a mí sí que me da la sensación y además también Tokio, que luego será la que fallezca y por tanto le das como más peso a sus palabras, comenta que Denver, bueno, tenía una vida pero ahora tiene otra y las dos son igualmente válidas. Entonces, yo creo que ahí estaba como intentando un poco reforzar la relación esto con Modember y yo he puesto por ellos. Y respecto a lo que tú comentabas de Arturito, es que es increíble cómo no muere esta rata y cómo ya que está muerto revive, pero me da bastante curiosidad a ver qué van a hacer con él porque, claro, él ya se ha quedado fuera del atraco, o sea, fuera del edificio y no sé si se recuperará y aparecerá o yo creo que le queda muy poquito pero sí que tendremos alguna escena de él en la última parte. O sea, que tú piensas que Estocolmo se va a recuperar del shock de casi matar al padre de su hijo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, Denver va a estar muy cabreado, sobre todo por el momento de Estocolmo yonki que fue totalmente gratuito también. Total, tío. Debe a poner aquí y además me hace mucha gracia porque parece que todo el mundo sabe meterse en vena en cualquier cosa, como, bueno, vale. Pero sí, yo creo que se van a reconciliar y yo espero que Denver no se muera porque le queremos mucho en esta casa. Bueno, veremos a ver qué hacen con este trío. Vamos a ver, pero tenemos que hablar sobre todo del gran tema que es Tokio y lo hemos dejado para el final porque es lo más jugoso. qué pasa con Tokio y, bueno, vamos a empezar con una cosa. ¿Crees que era muy evidente que iba a morir ella? Yo es que he de confesar que lo decía al principio, que me había spoileado, no directamente, pero sí que muchos medios estaban comentando. La despedida de Tokio en redes sociales, Úrsula Corberó, el no, bueno, no decían la despedida, pero el mensaje emotivo de todo, de Miguel Reyán hacia Úrsula Corberó era como, vale, o sea, se ha muerto. Que por otro lado tampoco era una cosa que era difícil de seguir, pero tú, ¿tú no te lo esperabas o sí que tuviste pistas porque de repente tenía como más protagonismo, etcétera? Sí, o sea, yo cuando empecé la temporada no me esperaba que se fuera a morir y, de hecho, no me tragué ningún spoiler en redes sociales, raro, raro, como tú dices, porque yo no sé cómo, yo sí que leía algo en plan, gente que buscaba en Google, en plan, ¿se puede sobrevivir a no sé cuántas granadas y no sé cuántos disparos? Y yo decía, pero claro, no sabía que era Tokio. Entonces, no me lo esperaba para nada. Luego sí que ya, no sé en qué capítulo ya empiezan a centrarse mucho en ella, en su vida pasada, en cuando conoció a Río, en mantener una conversación con él, luego con Nairobi que de repente aparece y era como, uy, 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 algo va a pasar aquí. Entonces, ahí ya me saltaron la alarma. Pero cuando empecé la temporada no pensaba que se iba a morir Tokio, aunque, quiero decir, al final es una guerra, entonces que puede morir Tokio, puede morir, puede morir todos, o sea, se pueden morir todos los de la serie, que bueno, pues, no sé. ¿Tú te lo esperabas? O sea, al final, o sea, en parte iba condicionado por esas cosas que había visto, pero sí que yo creo que la red flag a lo largo de la temporada era el flashback con Nairobi, que era totalmente gratuito, y luego pues sí que vas viendo que Tokio, si te fijas, incluso en toda la parte, en toda la era Netflix de La Casa de Papel, al principio tuvo mucho protagonismo con la trama de Río, de Panamá, etcétera, pero luego se ha diluido muchísimo y en esta temporada ha estado presente todo el rato. No solo el flashback con Nairobi, también ese flashback de cómo reclutaron a Tokio, pero también ha tenido charlas importantes con casi todos, pues cuando de repente Lisboa dice que se va a dar un baño y está allí Tokio para charlar con ella, tiene, comentábamos antes con Denver, tiene con varios personajes momentos como muy emotivos que suenan a despedida. Entonces yo creo que sí que te lo podía ir viendo, y sobre todo también por la trama de Miguel Ángel Silvestre, que ahora sí vamos a abrir ese melón, y te voy a preguntar, ¿ha aportado algo Miguel Ángel Silvestre a La Casa de Papel? La respuesta es no, para mí no ha aportado nada, porque era como, bueno, hemos metido aquí a este muchacho guapo para que esté un ratico con Tokio, y bueno, como que nos explique cómo empezó Tokio en todo esto, pero ya está, o sea, es que aparece y con las mismas que aparece se va, y no ha hecho nada, la has matado por el medio, bueno, o sea, para mí no ha aportado nada, no sé a ti qué te parece. O sea, literalmente lo que ha hecho ha sido bonito, o sea, ha sido ser guapo y ser el novio guapo que tuvo Tokio y se murió. Yo, fíjate, creo que el personaje en sí no está mal, pero han cogido un actor que es demasiado conocido, demasiado estrella, entonces esperábamos mucho automáticamente. Creo que es un personaje que si hubiesen cogido a un actor cualquiera, mono, pero que no tuviese esa relevancia que tiene Miguel Ángel Silvestre, habría entrado mejor, pero siendo Miguel Ángel Silvestre esperábamos algo muy importante de él, una aportación grande, y es que realmente no la ha tenido, ha sido pues eso, tuvo un novio guapo y se murió, es que fin. Es que ya está, no tiene más, no tiene más. Y luego, a ver, sí que sirve para enlazar con la reflexión final de vivir varias vidas, de que bueno, pues ella era el amor de su vida, pero se murió y ella empezó otra vida. Entonces creo que ahí es lo único por lo que podría decirte, bueno, pero claro, lo que tú dices, podrían haber metido a otro actor que no fuera tan conocido y que no esperáramos tanto de él, y tendría el mismo sentido, porque sería pues, todo que empezó así, le pasó esto al amor de su vida, pero ella de repente empezó otra vida, vale. Pero claro, era como, ay, Miguel Ángel Silvestre, ¿y qué va a hacer? ¿y qué va a hacer? Bueno, pues nada, gracias Miguel Ángel. Sí, sí, totalmente, yo creo que es lo que tú te dices, la reflexión esa está bien cogida y tal, como siempre decimos un poco Paulo Coelho por parte de la Casa de Papel, pero a mí la verdad es que me gustó y me pareció chulo, sobre todo de cara a la despedida que tiene con Río y decirle que vive a él otra vida, pues vale, es un momento bastante bonito. Hablando de ese momento final, final, me parece muy guay que incluso en el momento de derrota de Tokio, que siempre ha sido una hija de puta, que ha sido dinamita, que tal, pues ese momento en el que parece que ha vencido Gandía y que también te lleva un poco a esa pelea anterior, que él diciéndole ratita, te voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, y que ella al final le diga, vale, yo estoy muerta, pero te guiño el ojo y mira lo que tengo, sorpresita final. Me entanto. Es el momento de granadas, teorías. Teorías. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? Porque debemos decir que Tokio sí se ha confirmado por parte de la Casa de Papel, que sí, que Úrsula Corbero no sigue, que Tokio está muerta y que no van a hacer como con Nairobi de estaba muerta al final de temporada y bueno, la vamos a revivir luego. Ella sí ha muerto, pero ¿qué pasa con la granada? ¿Cuánta gente más ha muerto ahí? Pues mis conocimientos bélicos me dicen que cuando la guerra lanzan una granada de mano, muchas veces los soldados y tal cogen el casco y la tapan con el casco y no es tanta explosión como sin eso. Entonces, como para salvar al resto de compañeros, pues yo hago esto y como que la carga es relativamente pequeña. Entonces, como no se ve el momento, a ver, puede ser que hayan hecho algo ahí para que luego justifiquen que alguno de ellos viva y yo apuesto porque vive Gandía, porque es que es como Arturito, esta persona no se muere y le pasan cosas y vuelve y otra vez y es como, madre mía, por favor, ya está bien. Entonces, yo creo que Gandía, porque el resto tampoco tiene demasiada relevancia. Sagasta entró en esta temporada y es como, bueno, pues está ahí para dirigir y tal, pero no sé. Entonces, yo apuesto porque Gandía es el único que de repente ha sobrevivido y la va a seguir liando. ¿Tú qué opinas? Que sería además la segunda resurrección de Gandía porque recordemos que en esta temporada sale del edificio de la Casa de Papel, o sea, del Banco de España, totalmente destruido y luego dice, venga, que vuelvo con Sagasta. Voy a volver. Y no se le nota ni un ápice de cansancio ni de nada. Nada, nada. Yo creo que estoy contigo, creo que va a pasar eso, pero me parece mal. Y te voy a explicar por qué. Porque creo que si Gandía sobrevive a esa explosión, el momentazo de Tokio pierde fuerza. Es decir, la gran aportación final de Tokio es decir, me voy, pero me voy matando. Y si realmente mata a un figurante con frase en vez de matar a Gandía, pues sería un poco triste. Yo creo que sería un poco traición al personaje de Tokio. Pero por otro lado estoy contigo con que al final el gran villano sigue siendo Gandía y todavía Sagasta no tiene esa fuerza para retomar el relevo y más en el volumen final. Entonces, creo que tristemente que Gandía sí que va a vivir. Qué pena, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, yo tengo que decir una cosa, si nos están escuchando otra vez los creadores de La Casa de Papel, gracias por matar a personajes que son relevantes. Y es que no sea como Sky Rojo que digan, ay, es que este no se puede morir y le va a pasar esto, pero no se va a morir y esto y no se va a morir. Es como, bueno, si tiene que morir Nairobi, va a morir Nairobi. A ver, ahí la resucitaron que digo, bueno, pero al final se murió. Y Tokio, que es una de las principales, que de hecho es la narradora, es como que la gente podría pensar, no, no la van a matar, pero gracias por matarla porque aunque nos dé pena, tiene que, o sea, si tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces yo lanzo un gran gracias así en mayúsculas para que esto siga pasando y no sigan reteniendo a ciertos personajes que por tener relevancia en la trama o porque son muy queridos, los sigan manteniendo ahí por mucho que pase. No, esto es una guerra, puede morir quien sea. Entonces, pues, la toca a Tokio, pues, la toca, o sea, ya está, ¿no? Sí, además yo creo que era un poco lo que comentábamos antes, que acercándonos al final y con todas las críticas de que se ha estirado el chicle demasiado, creo que hacía falta un empujo muy fuerte de cara a la, en este final de la penúltima temporada y Tokio era una de las opciones claras, porque si se hubiese muerto Bogotá, pues le habría dado igual a todo el mundo. Arturito tampoco, o Estocolmo, que dicen, bueno, pues ha muerto Estocolmo y Denver llora, pero me da un poco más igual, o Manila. Es cierto que nos dejan un poco huérfano al morirse Tokio y Nairobi y tener estas, las dos mujeres más fuertes han tenido finales muy trágicos. No sé cuál es para ti el personaje al que agarrarte ahora, porque para mí sería Denver, pero por otro lado, Denver creo que ha estado muy perdido en muchas fases de la serie y sobre todo en esta última etapa. En este volumen ha tenido más protagonismo, pero en la anterior estaba un poco perdido. Creo que sería solamente el profesor quien queda, quizá Lisboa. Yo apuesto por Lisboa a muerte. O sea, yo creo que Lisboa, de hecho, esta temporada que ya Nairobi no está, creo que Nairobi era como el matriarcado, como la más empoderada. Yo creo que Lisboa ha cogido un poco las riendas de ese personaje y como que ha estado como en primera fila todo el rato. Entonces creo que le han ido dando mucho, mucho más protagonismo desde que empezó hasta, sobre todo es que esta temporada que está ahí como todo el rato la primera y yo te mando esto y te digo esto y el profesor me dijo esto. No sé, como que yo apuesto porque va a ser Lisboa la que, porque el profesor, pues bueno, es que el profesor al final está fuera. Entonces, a lo mejor si el profesor fuera y Lisboa adentro y junto hacen la pareja, no lo sé, pero a mí Lisboa la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho esta temporada y en general la evolución que ha tenido el personaje. Sí, es cierto que el profesor nos gusta mucho pero al estar fuera no tiene esa misma, no sufre de igual manera por él por mucho que esté ahí con su pie pocho, que la gente que está dentro del banco. Has tú mencionado una cosa que yo creo que es un melón muy importante de abrir que es el tema de la narración de la serie. Vamos a ver. La serie está desde el principio narrada por Tokio. Yo creo que es una propuesta a la que los guionistas no le buscaron demasiado, no le buscaron los tres pies al gato, simplemente dijeron, bueno, ponen una narradora. ¿Quién es? Pues Sula Corvero que tiene una voz muy bonita y habla sexy y susurra. Creo que esa fue totalmente la propuesta que hicieron sin darle mayor importancia. ¿Qué pasa? Cuando la serie se convierte en un fenómeno mundial la gente empieza a darle vueltas a esto de por qué hay una narradora y por qué es Tokio y mucha gente pensaba que era o bien porque al final de todo Tokio estaba en la cárcel y lo narraba desde la cárcel, bien porque al final era la última superviviente o bien porque moría y lo narraba, digamos, en su último estertor. Todo esto no tendría sentido porque no ha muerto al final, sino que se ha muerto un poco antes del final. Entonces, ¿para ti tiene sentido que sea ella la narradora? ¿Crees incluso que debería narrar la última temporada otra persona? ¿O nadie va a pensar en esto? Yo, a ver, yo creo que cuando, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que cuando pensaron ¿Quién ponemos de narradora? Yo creo que no, a ver, no lo sé porque no estoy en la mente de los creadores, pero yo creo que de los creadores y de los guionistas, yo creo que no tenían pensado que al final fuera Tokio la que se muriera. No sé, yo creo que la escogieron más bien por, bueno, pues, Tokio va a ser una de las protagonistas y ella va a ser la que lo va a narrar. Entonces, que se haya muerto ahora, claro, no, deja un poco y quién va a ser la voz en off en la siguiente temporada. Yo creo que va a ser Río, que va a ser como ese momento que tienen final de juntos, vas a vivir una nueva, ahora empieza tu nueva vida, pues eso siempre la relación entre ellos dos siempre ha sido muy importante en la serie. Entonces, yo creo que ella no va a estar narrando esta última parte porque se ha muerto y ya está, en fin, y va a ser Río quien va a retomar la narración de, bueno, pues, pasó esto, pero, o sea, yo creo que va a ser Río, yo apuesto por Río. Yo la verdad es que estoy despistadísimo, o sea, creo que evidentemente cuando ellos pensaron la serie eran los dos primeros volúmenes, la primera temporada que se dio en dos partes y cuando terminaba esa temporada no había respuesta a esa pregunta y creo que al final han tirado para adelante y que eso no tiene más trascendencia. Yo creo que sí que puede seguir narrando Tokio desde el cielo, pero igual, mira, lo de Río es buena idea, ahora que además Río ha vuelto porque Río estaba perdidísimo, de hecho en esta temporada hay un momento en el que él se pone a hacer de hacker y fue como, ah, que este chico de hacker se me había olvidado por completo. Total, porque está todavía off total, pero bueno, no sé, lo iremos viendo. ¿Qué más te queda por hablar de esta temporada y sobre todo qué teorías tienes de cara a la próxima temporada? ¿Hay algo que quieras que pase? ¿Algo que te hayas quedado con el gusanillo? Cuéntame. Pues la verdad es que no sé por dónde van a salir, estoy un poco confusa. ¿Saldrá bien y saldrán de allí? Es que, es que los veo tan como, tan en una ratonera de decir, de aquí ya no salís, pero luego como el profesor se inventa cualquier cosa y de repente los salva todos de cosas que son, que vamos, inimaginables que pasen. Yo no sé, yo no sé. Es que no, quiero que llegue ya pero por no estar comiéndome la cabeza de decir, ¿qué va a pasar? A ver, sí que es verdad que dijeron que la siguiente parte va a ser más emocional. Entonces, no sé, si van a, el primer, segundo capítulo van a seguir con ese ritmo en la acción y van a acabar pronto con lo que pasa y luego ya se van a centrar en el después o fuera de allí y apuestas más por la parte emocional de cómo viven ellos después, no lo sé. No lo sé, ¿tú qué opinas? Dame alguna pista, alguna teoría que yo me agarre a ella y ya no me suelte hasta diciembre, por favor. Venga, yo tengo alguna. Bueno, cuando hicimos el yanke de la casa de papel le pregunté a los actores que ellos antes de leer el guión, por supuesto que no me dijesen qué pasaba y no me lo iban a poder decir porque entonces vendría el señor Netflix y se lo llevaría como arriba al principio de la temporada, pero ellos me decían que antes de leerlo a ellos les pedía el cuerpo derrota de los protagonistas porque bueno, los veían como tú dices en una ratonera y que no tenía sentido para ellos que al final sobreviviesen. Dicho esto, yo creo que al menos uno o dos personajes sí que van a sobrevivir y te voy a decir quién creo que son. O Estocolmo o Denver, uno de los dos o los dos van a sobrevivir porque en esta temporada, en este volumen, hacen mucho hincapié en probablemente este fue el último momento en el que vieron a su hijo. Entonces yo creo que ese subrayamiento que hacen está para que luego al final no dejen a la criatura ahí finalmente huérfano total. Yo creo que, fíjate, podría ser en ese sentido Denver por el tema de en realidad es el hijo de Estocolmo y Arturito pero tú lo coges como hijo propio y lo crías como tal. Al final Denver es un personaje muy querido y creo que Manila en esta temporada que ha sido como muy bicha de decir deja esto con el mongo que no te quiere que no sé qué no sé cuánto al final Manila tendrá ese momento de redención y de sacrificarse. Además la hemos visto como un personaje como con muchos miedos que yo que hago aquí en la guerra que voy a morir pues yo creo que al final va a sacar mucho coraje para defender a Denver o a Denver y Estocolmo. Entonces creo que ellos dos aparte está ese componente de todos los demás son sacrificables en el sentido que ninguno tiene algo fuera salvo ellos que tienen al hijo. Entonces creo que ellos serán los que sobrevivan ya no sé si sobrevivirá más gente o no. ¿Cómo ves esta teoría? Por cierto tenemos en el último streaming que sacamos el del jueves pasado había ese fragmento en el que ellos comentan que eran además eran Jaime Lorente este de Acebo y Belén Cuesta cómo querían que acabase la temporada por si queréis escucharlo. Dicho eso esta teoría ¿qué te parece Bea? Pues me ha parecido maravillosa o sea yo ya con esta teoría a muerte vamos me agarro vamos me ha gustado la verdad es que tendría sentido no sé si saldrán yo creo que salir los dos salir Estocolmo y Denver sería demasiado final feliz yo creo que no sé a lo mejor apuestan más porque salga uno de los dos y Manila y Manila diga bueno pues como yo he estado enamorada de ti todo este tiempo y ahora me voy a hacer cargo de tu sería una cosa muy extraña porque sería el hijo de Arturito ahora está con pero bueno sí puede ser puede ser me gusta tu teoría la verdad yo creo que ese será un punto clave del final por supuesto también la trama de Tatiana va a ser importante y luego el otro tiene que ser la importancia de Lisboa y del profesor ahí en ese sentido tú ves algo claro porque yo ahí sí que estoy perdidísimo de cómo va a acabar pues es que de verdad que no sé por dónde van a tirar a ver del profesor y de Lisboa ya nos metieron ahí el dramón de que pensaban que la habían matado a Lisboa y no la mataron y tal es que claro otra de las grandes preguntas que va a pasar con el profesor que también tiene mucho que ver con Alicia apuesto porque salgan y sean felices es que no lo sé me voy a mojar otra vez creo que el profesor va a ser el sacrificio final porque es el personaje que al final siempre ha estado en la madriguera siempre ha estado a cubierto nunca ha estado en peligro y entonces es quien puede hacer ese sacrificio final de decir vale o me entrego a la policía o lo que sea a cambio de sacar a alguien y creo que lo justo sería después de dos finales muy trágicos para Tokio y para Nairobi que han sido las dos grandes figuras femeninas de la Casa Papel creo que Lisboa debería salir viva de esta por favor que sí que se vaya feliz a su casa y ya está y que la dejen vivir en paz esta mujer sí sí a ver sí que tendría sentido que el profesor y más después que todo ha sido idea suya y realmente él carga con todo eso de que han matado a esta han matado al otro y todo ha sido porque el plan se ha ido un poco al garete entonces yo creo y porque él metió a toda esta gente en este lío un poco por su afán de comprobar si sus maravillosos planes y su mente maquiavélica era capaz de llevarse a cabo en la realidad al final ha sido quien ha abocado a la tragedia a todos los personajes sí no sé si va a salir si se entregaría a la policía por lo que tú dices en plan un cambio de yo me entrego y tú me sacas a este de los míos o se suicidará directamente y dirá yo no puedo soportar esto si se suicida sería porque Lisboa no viva porque no se va a suicidar si Lisboa sale o vive o incluso si se va a la cárcel o sea eso no yo no le vería mucho sentido pero no sé no lo sé yo no quiero pensar ya que llegue diciembre y que me digan pues esto es toma pues sí finalmente será en diciembre cuando se resuelvan todas estas dudas el 3 de diciembre es el día en el que se estrena el volumen 2 de la parte 5 de la casa de papel de la parte contratante así que bueno pues ahí será es bueno que sean solo unos pocos meses cuando lo que tengamos que esperar que no sea mucho así que ahí se han portado bien nuestro amigo de Netflix así que bueno pues nos esperaremos muchas gracias Bea por compartir conmigo todo este rato de charla y estas teorías nada nada gracias a ti por darme esas teorías finales ya con eso yo me quedo ya me quedo tranquila y muchas gracias a todos los que nos escucháis por favor siempre os decimos pero en este caso más en concreto dejando comentarios porque queremos saber cuál es vuestra teoría respecto al final de la casa de papel y de todo lo que hemos visto y recordaros que bueno tenéis mucho más contenido de podcast en todos los canales en los que estamos en Apple Podcast en Evox en Spotify en cualquier otro reproductor de confianza en el que vosotros escuchéis fuera de serie porque hemos vuelto en septiembre con mucha gana y con muchos nuevos podcast y por supuesto también estamos en fuera de serie punto com con artículos con información con entrevistas y con todo así como así que como siempre decimos tener muchísimo cuidado ahí fuera